Voy bien o me regreso Voy bien o me regreso, eso digo yo Bajando ya tu manita quiero acariciarme, la dices tú Mi vida sigue en pie Voy bien o me regreso Voy bien o me regreso, eso digo yo Bajando ya tu manita quiero acariciarme, la dices tú Mi vida sigue bien Voy bien o me regreso, te pregunto yo Cuando te acaricio y te quiero abrazarme, la dices tú Mi vida sigue bien Cuando te estrellen mis brazos, te empiezo a acariciar Luego cierras los ojos y te voy a besar Voy bien o me regreso, eso digo yo Bajando ya tu manita quiero acariciarme, la dices tú Mejor regrésate yo 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 Mejor regrésate yo